Para Locutor en Cámara, la 35ª edición del Premio de Amor Varadero 2016 se adjudicó a una joven habanera al tiempo que la UNIAC de Matanzas anunciaba su coauspicio a partir del próximo año. Periodista Ana Valdés Portillo, camarógrafo Lino García. A 35 años de su primera edición, el Premio de Amor Varadero 2016 continúa siendo de la preferencia de los poetas nacionales y extranjeros que esta vez enviaron más de medio centenar de textos al jurado a pesar de haber mermado mucho la compensación que se entrega. La joven Elizabeth Reynosa Aliaga, con el poema El Beso en la Isla, se alzó con el galardón cimero junto a los colaterales otorgados por la UNIAC, la Casa de la Cultura y la Asociación de Comunicadores Sociales. El encuentro, organizado por la Dirección de Cultura de Cárdenas, ahora contará con el coauspicio de la Sección de Literatura de la UNIAC, según informó públicamente Alberto García, presidente de la filial matancera de esa entidad artística. Varios concursantes de Villaclara, Matanza y La Habana fueron merecedores de los premios colaterales, mientras hubo reconocimientos para colaboradores y muy especialmente para José Artiles, creador del evento. Previo al encuentro, se inauguró una exposición titulada El desnudo masculino en el retrato y la naturaleza del fotógrafo, artista de la plástica y poeta Jacinto Evercano, quien en 1984 fue merecedor de una mención por su participación en el premio Amor de Varadero. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ana Valdés Portillo, especial para Noticiero Cultural. Ana Valdés Portillo, hoy. Ana Valdés Portillo, especial para Aquí a las 12.